Un joven de 30 años de edad, esta madrugada a la altura del semáforo de la calle San Francisco, casi esquina Zagárnaga, en completo estado de verdad no se dio cuenta que un radiotaxi estaría estacionado, por lo que chocó su cabeza contra el parabrisas trasero, llegando a romperlo y rompiéndose la cabeza. El mismo señor había perdido el sentido y al querer alcanzar una movilidad se ha ido de frente contra el parabrisas trasero de un radiotaxi.